Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Enquirita el día de hoy les traigo un maquillaje utilizando esta paletita que es la Chocolate Bar de Too Faced bien, ustedes pueden ver aquí, es una paleta bastante bonita y este video no sería posible sin la ayuda de mi amiga Eli bien Eli, la verdad que estoy bastante agradecida contigo gracias por traerme esta paletita y otras más y otras cositas más que realmente yo estoy sumamente agradecida contigo y también por Neyri que fue el contacto bien, sin más preámbulos les voy a dejar con este videito y espero que les guste, bye lo primero que voy a hacer es pasar agua micelar de bioderma que ustedes ya lo conocen, ya lo utilicé en otros videitos y mientras espero que seque lo que voy a hacer son mis cejitas por acá tengo voy a utilizar un pincel, este es de Natura y este que es de Nix bueno, siempre les dije que utilizaba la brochita porque me parece bastante chiquita y precisa y bueno, eso es lo que voy a hacer pero ya le voy a aplicar un poco de cera voy a utilizar este pincelito que es micelado bien, ahora como ya está seco mi rostro lo que voy a hacer es utilizar un primer este es de Inglo bien, la base que voy a utilizar el día de hoy es esta base matificante de Unique este es el tono 3 vamos a ver con un pavo vamos a ver con un poco de cera aplicaré un polvo compacto este es de la línea Natura 1 el corrector de tijeras que voy a utilizar es este de Maybelline bien, voy a sellar el corrector bien, para contorno voy a utilizar esta paleta colocaré un poco de banana de este color en la parte de mis ojeras y utilizaré estos dos tonos para los contornos vamos a ver con un poco de cera ahora si difuminaré, utilizaré esta brochita bien, como prebase de sombras voy a utilizar una prebase de Inglo aquí está, esta prebase que me encanta utilizaré un poco pero en esta parte bien, lo que yo usualmente hago es rizarme las pestañitas con una cuchara porque a mi no me gusta el rizador ahora si yo utilicé la prebase de sombras y lo que voy a utilizar el día de hoy es una paleta bastante bonita que es Chocolate Bar utilizaré este tono vainilla mate para sellar la prebase de sombras para la cuenta del ojo voy a utilizar este tono y también este tono este tono que son tonos mate primero utilizaré el tono más clarito que la pigmentación ustedes pueden ver que solamente le doy un toquecito y ya pigmenta bastante bien de maravilla no necesito más de verdad que con solo un toquecito esta parte a mi me gusta alongarla más o alargarla así un poquito bien, ahora voy a utilizar este tono solamente aquí para la cuenca bien, el tono que voy a utilizar en esta parte interior hasta la mitad o me pasaré un poquito más será este color y lo aplicaré con una brochita de natura así el día de hoy va a ser un maquillaje bastante natural muy neutro bien y en la parte exterior voy a utilizar este tono con este tono en la parte del rabito del ojo seguiré utilizando el mismo pincel ustedes ya saben que el olor de esta paleta es bastante el olorcito al chocolate a veces yo como que quiero buscar en donde está el chocolate muy bien así ahora aplicaré aquí también a continuación utilizaré este color solamente un poquito en la parte del rabito dicho sea de paso con estas paletas la verdad que que no te puedes descuidar y hacer así en la paleta porque agarras bastante color lo que voy a hacer es tomar un poquito de este color para difuminar la sombra bueno este color si este color para darle incluso calidez a esta parte de la cuentita del ojo y a la vez voy a difuminar y lo que tocaría realmente o lo que yo siento que faltaría aquí es como que colocarle un poco de brillo en la parte del medio bien lo que voy a utilizar es este tono champagne truff que es un tono rosado medio nacarado es bastante bonito y solamente lo voy a aplicar en la parte del medio como para atraer un poco de luz y nada más bien así sería un tono bastante natural yo lo veo súper neutro me encanta este maquillaje de verdad ahora si lo que quiero hacer es delinearme los ojos rizarme las pestañas ponerle pestañas postizas pero yo creo que de una vez voy a colocar en esta parte las sombras el delineador que voy a utilizar es este de VH Cosmetics que es un delineador bastante delgadito y lo que voy a hacer es utilizar un color oscuro para la parte externa y colores claros para la parte interna lo que quiero utilizar es este dorado y este de atrás bueno es el color crema crema brule y marzipan bueno disculpen estos dos voy a utilizar y en la parte externa un color oscuro bien este color clarito me encanta para la parte interna y este para la parte del medio bien bien a ver como que me mareo este color lo voy a utilizar en el medio para atraer luz y en la parte externa voy a utilizar este color chocolate que es bastante oscurito en tono mate lo uniré con esta parte del rabito del ojo pero de una manera sutil tampoco lo voy a unir muy fuerte y bien la verdad que me encuentro bastante tentada en usar este tono violeta quiero poner un poquito en esta parte del lagrimal así bien con respecto al delineado yo creo que lo voy a hacer detrás de cámaras y luego colocaré mis pestañas bueno con respecto a los labios ya van a ver y creo que nos vemos más un ratito bien y el labial que voy a utilizar es un tono como que bastante fuerte voy a utilizar este labial y el color que voy a utilizar para los labios es este de NYX es en el tono Pragué y ahora si el iluminador utilizaré esta brochita bien este es el maquillaje que les propongo para el día de hoy es un maquillaje bastante natural diría yo super neutro a excepción de los labios que es en un tono bueno es un tono bastante bonito sumamente no bueno sumamente natural es un tono bastante bonito que es no es fucsia pero es un color la verdad que yo no lo sabría describir pero me gusta bastante y este es el maquillaje sumamente natural que les traigo para el día de hoy bien queridas amigas gracias por ver este videito no se olviden de suscribirse al canal darle like a este videito y nos vemos pronto bye bye